Vamos hacia la zona del aeropuerto donde está nuestro compañero Carlos López. A ver, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí en el aeropuerto. Falta casi 55 minutos, 9.30 va a llegar. Yo tengo que, en algún momento me imaginé la combi de los SRT con Orlando, Lazarte y con Patti y atrás Leticia y Felipe, que era más o menos lo que ofreció hacer Carlos López. Y una cosa así, no sé, le vamos a preguntar a Carlitos López, que él dice que, bueno, los conoce. A ver, Carlos. Difícil, difícil que el chancho huele. Guadalupe, no, no, no. Estamos aquí afuera. Esta es la imagen del aeropuerto. Mucho movimiento, intenso movimiento a esta hora de esta noche del martes. Pero aquí, en el sector del público habitual. Esa cámara, la de Orlando, Lazarte, que está mostrando ya a mis espaldas. Allí, a la derecha, ustedes ven una baliza azul. Es de la Policía de Seguridad Aeropuerto Área. Por allí va a ingresar el gobernador Juan Schiaretti con parte de la comitiva a recibir oficialmente a los visitantes de la realeza española, Felipe y Leticia, y parte de la comitiva también, ¿por qué no? Y por esta calle se van a retirar con rumbo al hotel de la Duarte Quirós. Nos confirmaron, primero, que sería 21 a 45 el horario de arribo de los visitantes. Segundo, que por donde está aquella tráfica, tal vez sea esa misma, la tráfica blanca, que se acerque hasta el sector donde está el mismísimo avión de llegada para trasladar a los visitantes. El gobernador, en algunos minutos, va a venir aquí al aeropuerto. Se va a dirigir a ese sector aproximadamente para ahí adentro. Hay una sala VIP del aeropuerto Ignacio Ambrosio Tarabela, y allí va a esperar hasta que le comuniquen que efectivamente está en zona de descenso ya el avión de la realeza española trayendo a Felipe VI y a Leticia. Recordamos algunos datos importantes. 21 a 45, horario aproximado de arribo, según lo que nos decía la misma Policía de Seguridad Aeroportuaria. Segundo, son mil integrantes de diferentes fuerzas de seguridad los que van a hacer el operativo, precisamente, señirlo sobre los visitantes. Integrantes de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Casa Real de España, que están trabajando ya hace unos cuantos días por aquí, con el fin de, precisamente, montar el círculo de seguridad en torno de ellos. Mañana a las 10 de la mañana, en el Teatro del Libertador General San Martín, allí, la inauguración del CIR, del Congreso Internacional de la Lengua Española, con la presencia del presidente de la Nación Argentina, del gobernador, uno imagina, obviamente, que están los visitantes, e imagina también que está, por supuesto, el oro mayor de Córdoba, Ramón Javier Mestre. Luego de ello, habrá un almuerzo en el Congreso, en el Salón de Convenciones, que ha inaugurado hace muy poquito, nada más, para 500 personas. Pero, atención a este dato también, podría anticiparse unos minutos el almuerzo para la hora que estaba prevista, en función de que el presidente debería volver muy temprano a la Capital Federal para continuar con su agenda. Esto es, esto significa que estarían unas 16 horas aproximadamente en suelo cordobés, Felipe VI y Leticia. Esas luces que están por allí, blancas, al fondo, que está tomando Orlando Lazarte, son las luces ya de pista, donde está al costado, que están marcando el camino hacia los portones por donde ingresaría Schiaretti y volvería para ingresar a esta ciudad con los visitantes de la realeza española, con los reyes de España, Felipe VI y Leticia. Más o menos lo que le podemos contar. Sí, se va cargando ya de mayor seguridad a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, este sector también en las afueras del aeropuerto. Guadalupe, si vos me preguntás, me voy enseguida del informativo nomás, pues no sé si pasás, mira. No, no sé, no sé, no se sabe, pero uno imagina que va a estar habilitado y que el servicio de seguridad va a estar aquí puntualmente en el sector de ingreso y egreso acompañando a los visitantes y a las autoridades de Córdoba. Guadalupe, Daniel, seguimos con ustedes y lo disponen cuando quieran.